En el marco de la estrategia del presidente en las regiones, en uno de los recorridos, el director general Alfonso Prada, en compañía del ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, en Tumaco, conocieron a María del Carmen Cabezas, representante legal de Nutrisoya del Pacífico, sueño que logró gracias a la formación que recibió en el SENA y a la financiación por valor de 96 millones de pesos otorgada por el Fondo Emprender. Su plan de negocios está basado en la producción y comercialización de carne de hamburguesa elaborada a partir de soya y embutidos con mezcla de soya y pescado. Gracias.